Este no lo hemos visto, vamos a ver Apexfuse.exe Veremos A ver qué nos cuentan A ver qué nos cuentan Cuidado El efecto Matrix Bueno, bueno, bueno El nivel de edición Hostia, hostia, hostia Hostia Hombre, por Dios Esta intro ¿Qué es esto? Spielberg Ya sabemos el nuevo proyecto que ha tenido Spielberg Spielberg Mira, mira Con el Nessie gigante El Drop Pum Las banderitas de Apex Su logo del canal Espectacular Espectacular, eh Increíble Uy, joder Welcome Hostia, si empezamos bien Sí, nena Todos los errores Bien, bien Eventualmente, ¿me metemos a Mike? ¿Mi día a día? Por fin, niña Toma Explicado Toncito Enemies Enemies Toma Cuidado Cuidado que te quito disto, vida Lo malo es que te haga daño a ti también Bueno, malo o no, ¿no? Esto nos pasa a todos 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 Es que mirad esto Pensaba que iba a hacer bromas sobre esto Pensaba que iba a hacer bromas sobre esto Mirad la fit y solo se ven Mastiff Solo se ven Mastiff, tengo miedo Tengo miedo, solo se ven Mastiff Él se refiere al chinito Pero a mí me preocupa más ver la Mastiff La verdad Die in a fucking fire Cuidado, salto de fe 11 Bueno, bueno, bueno Lanzando chinchetas ¿Se da solo? No, yo siempre me doy solo Mira, mira como corre Mira, mira, mira Venga, venga Asado argentino Uy, uy, uy Sí, sí, ya puedes correr Uy, Bob Ese soy yo, tú Ese soy yo hace dos días, eh Literal soy yo hace dos días Pero aquí Yo muero por Mastiff Este soy yo, eh Literal Este es mi punto de vista Al cerrar stream Esto fue Esto fue ¡Pam! Explicado Soy yo Soy yo, literal Soy yo Soy yo Winman Winnman Cuidado Mira, mira cómo se agacha ¿Se agacha tú? ¿Se os explica? Cuidado, cuidado, cuidado Dos balas, dos balas ¡Dásela! Eso, eso, eso He explicado Cuidado, pinetes del caribe Cuidadito Pum, 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 pum Con el tienta treinta Explicando Exquisito Creo que son las kills más limpias Como cuando matas con el humo de Bangalore Increíble Increíble Buenos días Uy, uy, uy Qué tracking le ha pegado Bueno, buenos días Pam, pam Pero clava Tonto Cuidado, cuidado Uy, que casi le mata Casi le mata, eh Cuidado ¡Quiero, quiero, quiero, quiero! ¡Quiero, quiero, quiero! ¡Oh, un coole ambulance! ¡Cole ambulance! ¡Diente daño! Bueno, bueno, bueno Disparo yo desde la cadera Y le saco un ojo a mi abuela Y este tío Dispara desde la cadera Saltando Y se las da Disparo yo desde la cadera Tengo la mirilla encima de su cabeza Y se ve la bala como hace Y hay alguien en Olympus Viendo la tele Y se la parto en tres ¡Hombre, por favor! ¡Esto es disgusting! Pero es que encima ha tirado al bulto Es que no ha apuntao Mirad, mirad el tracking, por Dios Mirad esto ¡Hombre! ¡Está feo esto, eh! ¡No me ha gustado! ¡Mira, mira, mira! Hace así con el ratón ¡Y le da! ¡Y le da! ¡Hombre, por Dios! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué follada! ¡Ay, qué follada! ¡Pam! ¡Claro! Desde la cadera también Toma Clavadito Para el pecho Desde la cadera Desde la cadera todo Este tío es Dios Desde la cadera, por favor ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Pero quién es este pavo? ¡Mira, mira! Todo cadera, todo cadera ¿Todo? Tengo que empezar a disparar yo Más desde la cadera también ¡Hostias! Literalizo esto Sí, sí, literalizo eso Y la da a todas Con la Q Dime que sí Dime que sí Doble kill Doble kill Me cago en Dios Hombre, desde la cadera Este viene de Titanfall Sí, sí, eh Pero es que el cabrón Ha hecho así Ha hecho así Y la ha dado a las dos Hombre, por favor Y yo me esfuerzo ahí El pixel ahí A la cabecita tal Y él hace así Y las da Por Dios Por Dios Disgaste Me he sentido ofendido Me he sentido ofendido De verdad A ver Este también lo quiero ver Ustedes, que hay muchos Que vais mandando interesantes, eh Mira, este lo quiero ver también No sé qué es Pero lo quiero ver Si Apex Legends Fuese en una isla desierta Que no lo veis, gente Que se gilipollas ¿O qué? Hombre, en una isla Ya prácticamente lo es, eh Venga Robotito Explicado Arreglado Pathfinder arreglado Ya está nerfeado Gibraltar con hambre Qué casualidad, ¿no? Que Gibraltar tenga hambre Qué raro Me sorprende Me sorprende, gente Es extraño, tío Es extraño Se come a Pathfinder Y apañado Ya tenemos cena Explicado Claro que sí Le ha faltado pescar algo más grande, eh La verdad La verdad Espectacular Claro que sí Se ha acabado el tiempo, crack Se ha acabado el tiempo, crack Es que no vale es para nada Gibi, hijo No vale es para nada No vale es para nada Ah, mira En otra parte de la isla Miraje Miraje Es un jabalí, hijo Es un jabalí Tampoco No Era una copia Era una copia Qué hijo de puta Qué hijo de puta Venga Vente de carne Explicado Cuida con Blue Hyundai Pon un portalito Al pulpo Venga, tonto Y para dentro otra vez Team World, gente Team World Team World Y la airplane tomando el solecito ¿No? Joder Que viven y vienen algunas, eh Estos en la isla desierta Se la han dejado bien puesto Gente Sombrillita Y una maca Cuidado Lo hackea para que sea Comida, ropa Revenan Con las three flames puestas Para que sea como en todo, tío Hola, buenos días Puto Revenan Este poniéndose hasta el culo Claro que sí La envidia de Jibi La envidia de Jibi Cuidado Que te han pillado Apex Hay que irse Hay que volver Volvemos a Apex Vámonos todos Caustic Con las bombonas Caustic con las putas bombonas Una pistola de agua Coge la pistola de agua Para disparar a Bangalore Y que se le active la pasiva Para que pueda correr más A ver Sí, sí Y se activa ahí La velocidad Claro Y todos felices Nos piramos Venga, Titanic Crack Encima ¿No se activa el gas? Vaya, qué raro Qué raro Buenos días ¿Es Revenan? Tira la ulti Si al final es buena gente Si al final es buena gente Claro que sí, hombre Claro que sí Loba Toma He explicado No lo habíamos visto a Loba aún No lo habíamos visto Hostia, está guapo, tío Oye, está currao, ¿eh? Está currao el tipo de animación así Me ha gustado, tío Está muy guapo Muy guapo, tío No, claro que sí Toma No 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 No